Aquí está Sara Francesca Seis de enero exactamente cuando se acabó la espera Y a las cinco de la mañana me vieron por vez primera Era tanta algarabia, se escuchó por donde quiera Los cantos de alcarabanes de los cuatro las carreras Las sabanas verdecitas se vestían de primavera Y a lo lejos el bordoneo de una música llanera De mis padres y mi abuelo la herencia de ser coplera Tengo caspa y gallardía para llegar donde quiera Sin complejos de grandeza porque no soy pantallera Claro con algunos premios cuando fui festivalera Mujer como esta llanera no conoce la flojera Se levanta tempranito como flor en primavera Y antes de que salga el sol termina con su faena Es un volcán que despierta con infinitas maneras Por las buenas soy un ángel, por las malas una fiera Defendiendo lo que es mío soy la propia guerrillera No le tengo miedo a tigra que ronquen como ellas quieran Nada más con enojarme me les convierto en pantera Claro que este no es el norte de esta copla sabanera Existen otros canales pa' decir lo que uno quiera Mensajes que con el tiempo van cruzando la frontera Estampados con el canto de la música llanera Con esta si me despido y aunque hacerlo no quisiera Una flor para Bolívar y otra para mi bandera Herencia de los guerreros que en la historia se estuviera Con sangre venezolana para que nunca se muera ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.